El Sevilla perdió en su visita a Austria contra el Salzburgo y quedó afuera de la UEFA Champions League. El equipo de los argentinos Montiel, Ocampos, Papu Gómez y Acuña quedó afuera en fase de grupos contra el equipo en donde juega otro argentino Nicolás Capaldo ex Boca. El único gol del partido lo anotó Ocafor tras una gran jugada del jugador revelación de la Champions, hablamos de Edeyemi. Con este resultado y la gran victoria de Lille contra el Wolfsburgo, el grupo G quedó con el Lille primero con 11 puntos. Seguido por el Salzburgo que hizo historia y se clasifica por primera vez a los octavos con 10 unidades y el Sevilla tercero con 6 puntos a la Europa League. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!